Al menos unos 15 empleados del Poder Judicial podrían estar siendo suspendidos esta semana por parte del Consejo de la Judicatura. Esto debido a muchas irregularidades en sus actuaciones, según lo explicó el presidente de este Poder del Estado. La suspensión, como su nombre lo indica, no es una situación permanente, es temporal. Y la persona que ha sido denunciada tiene todo el derecho de aportar las pruebas y defenderse. Y si él logra desvanecer los cargos que se le imputan, el Consejo de la Judicatura se ve en la obligación de reintegrarlo a sus puestos. Según miembros del Consejo de la Judicatura, ellos continúan recibiendo expedientes y denuncias a las que se les sigue el trámite legal correspondiente antes de tomar acciones en contra de estos empleados. Eso se trata, la auditoría la anda haciendo la inspectoría de tribunales y nosotros hemos tomado todas esas medidas. Ya casi las quejas son menos, pero ahora viene la segunda etapa que es erradicar la mora judicial. La Asociación de Jueces por la Democracia no está de acuerdo con las actuaciones del Consejo de la Judicatura en muchos casos, ya que en muchas ocasiones no se ha dado derecho a defensa a los empleados afectados. Nosotros desde un inicio hemos dicho que las sanciones son arbitrarias por cuanto no las conductas sancionadas, no están previstas en una ley especial, tal como lo determina la Constitución, que no se les ha permitido un efectivo derecho a defensa y el haber sido notificado de manera inadecuada por cuanto primero se ha dado a conocer el tema a la opinión pública mediante unos escritos de relaciones públicas y no directamente a los interesados. Por este cuestionamiento nosotros hemos considerado que su despido es arbitrario y es injustificado. Para esta semana se podría estar conociendo de más destituciones y hasta la fecha son unos 30 jueces que han sido separados de sus cargos. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Moisés de León les informó Marco Calix.